Este es un caso en el cual la institución ha actuado de oficio y con la celeridad pertinente. Lamentablemente nos hemos visto con algunos inconvenientes, ya que la Policía Nacional Civil no ha hecho todas las diligencias con la celeridad que amerita y nos hemos visto solos como fiscales sin el acompañamiento de ellos para realizar otras. Este es un tema que solo se ha logrado solventar por conversaciones directas que yo he tenido con el director de la institución. Bueno, recordemos que la Policía está obligada a colaborar en todas las diligencias que le ordena la Fiscalía General y para lo cual estamos verificando qué es lo que ha sucedido. También hemos tenido algunos inconvenientes con el Juzgado de Paz de Aguachapán, en donde le pedimos que se ordene un examen toxicológico al involucrado en el accidente. Esta jueza sea persona para realizar el mismo, pero a la hora de llevarlo a cabo, manifiesta de que no se hará. Esto es algo también que nos imposibilita recuperar la prueba para poder imputar algunos delitos. No obstante lo anterior, nosotros estamos realizando todas las diligencias que como Fiscalía nos corresponden y estaríamos presentando la solicitud de antejuicio en el transcurso de la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!